Y tenemos mucho lo que es, que se usa mucho para el asador, tablas con cuchillo, tablas con palita y atizador. También hay una opción que es una parrillita para llevar a la mesa con la tabla. Todo lo que viene, la tabla es de regalo. Bien. O sea, se paga solamente el costo de las otras cositas y la verdad que está bárbaro. Mate, muchísimo. Taza, muchísima. Vamos a hablar de precios. Tablas a partir de... Y las tablas, las pizeras, por ejemplo, las tablas de picada a partir de los 500, 600 pesos. Bien, perfecto. Es muy accesible. Después vimos otras enormes, inmensas, que están cerca de los mil. Mil, mil cien, mil doscientos, grandotas, que dicen asado. La verdad que son linda calidad. Bien. Y son materiales que ya están curados, que es importante eso. Así no se dobla la madera. No se dobla la madera y no se rajan, ya está curado. No es que tienen que comprar algo y curarlo. Bien. Entonces eso es lo bueno, digamos. Perfecto. ¿Mates? Mates, tenés los mates de vidrio a partir de los 285 pesos en adelante. Tenés mates hasta de 3.000, 4.000 pesos. Bien. Depende de lo que la gente quiera. Pero un mate promedio anda a los mil, mil doscientos pesos. Un mate lindo. Bien, perfecto. Un mate de cuero alto, tenemos de esos precios. Muy bien. Vemos guantes. Guantes de mosto, boinas, bufandas. De todo para los días fríos, para papá. También lo que tenemos muchos son vasos altos que por ahí se regalan para la cerveza o con una cervecita adentro. Bien. Que queda muy lindo. Set que vienen con los chaulata y que dicen feliz día papá. Chaulata, el mate, que está bárbaro porque es una opción súper linda porque está muy de moda. Bien. ¿En guantes y boinas o gorros? ¿Desde qué precios? Y más o menos los guantes, los mil pesos. Los mil pesos. Mil, mil doscientos pesos y auxiler. Bien. Los guantes de moto que están muy lindos. Porque yo siempre digo, el guante de moto no solamente para el papá que anda en moto, para el papá que anda en bici. Seguro. O el que se va temprano a trabajar. Es una buena opción. Seguro. Vivi, ¿cuáles van a ser los horarios de atención este fin de semana? Nosotros esta semana vamos a trabajar normal. El viernes feriado vamos a estar en horario normal de 8 a 12 y media y de 4 a, perdón, de 16 a 20. Y el sábado un poquito más extendido, siempre nos quedamos. El horario es de 8 a 12 y media y por la tarde vamos a abrir de 4 hasta las 9 de la noche. Muy bien. Y el domingo abrimos, medio día. Muy bien. ¿Y las formas de pago? Ahora tenemos la opción de las locales. Recibimos todas las tarjetas, pero las tarjetas locales están en promo. Tenemos central en 5, argentino en 6 cuotas y tenemos una opción de banco provincia con las tarjetas de crédito. Bien. 3 cuotas sin interés con un 10 de reintegro. Ah, bien. La gente se sumó muchísimo a la promoción anterior a esta del Día del Padre también. Bien. Y después tenemos QR, lunes, martes y miércoles esta semana, lo que es billetera Santa Fe. Así que apurarse. Apurarse. Y si no hacen las reservas, como yo le digo, si quieren reservar algo y no quieren que papá los vea, me dejan una pequeña seña y después lo retiran. Bien. Saben que esto acá se puede hacer, así que no hay ningún problema. Tenemos de todo. Bien. De lo que ustedes necesiten, hay. Bien, el negocio explota de mercadería, así que hay para todos los gustos. Muchas gracias. Porque, bueno, también, obviamente, el bazar que es tan tradicional, hay de todos los productos, porque está el papá que también le gusta la cocina y regalándosele algún implemento de esto, también ayuda a hacerle más fácil la tarea habitual. Los walks se venden muchísimo para los papás. Otra opción también que hay, que es muy linda, son los jarros térmicos, jarros térmicos para el auto, cafeteras, y otra opción también los bolsos materos solos, que no vienen en conjunto, bolsos tipos mochilas, que están muy lindos de la línea con cagua. Muy bien. De todo, tenemos de todo. Muy bien, Vivi, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A pasar por Centro de San Carlos. Y les quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó en este momento difícil. Muy bien. Gracias a todos por estar. Gracias, como siempre, siempre están con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengan un lindo día del parque. Gracias.